¡Hola! ¿Qué tal amigos de ND? Mi nombre es Adriana Arias, soy técnica máster de Perfect Nail. A continuación voy a realizar un diseño de temporada que estoy segura les va a encantar. Una vez que hemos aplicado la forma para escultura y hemos aplicado nuestro primer, vamos a empezar realizando la técnica de reversa con nuestro acrílico Cover Pink. Tomamos una perla de tamaño mediana y la colocamos y vamos dando forma a nuestra almendra. De nuevo tomamos una segunda perla y la vamos a colocar del centro de nuestra uña y vamos difuminando hacia el área de cutícula sin que llegue a tocar la piel. Una vez que la colocamos empezamos a barrer. Así que pierda la forma ovalada de nuestra uña. Ahora vamos a realizar el largo de nuestra uña con nuestros acrílicos de 3D. En esta ocasión vamos a utilizar uno que es en color Cotton Candy. tomamos una perla y la vamos colocando en el área de la sonrisa. tomamos otra perla y la colocamos del otro lado delineando perfectamente bien el área de la sonrisa y llegando hasta las anclas de tensión. Ahi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a comenzar nuestro limado, comenzando por laterales. En esta ocasión va a ser inclinado, ya que nuestra punta va a ser muy esgada al finalizar. Limamos área de cutícula, punta y el cuerpo de nuestra uña. Ahora vamos a quitar ralladuras con nuestra lima spongy. Ahora vamos a realizar unas flores en 3D con nuestros acrílicos en color amarillo. ¡Gracias! 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 Vamos a realizar unos pétalos de hoja en color verde manzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!